En un recorrido por la ciudad de Valencia, la precandidata presidencial por la unidad, María Corina Machado, presentó su propuesta de gobierno, capitalismo popular. Señaló que este es un proyecto en el cual el Estado no pone obstáculos, sino que otorga facilidades para generar riquezas. Tener unos espacios seguros donde trabajar, con condiciones de salubridad para ustedes, para sus hijos. Donde tengamos oportunidad, que me decían, de bancarizarse, de estar incorporados en el sistema bancario para poder tener acceso a créditos y hacer que sus negocios crezcan. De tener asesoría técnica y jurídica para convertirse en auténticos emprendedores, en empresarios, para que tus negocios crezcan, para que tengas márgenes de beneficio y para que tú y tu familia pueda tener una mejor calidad de vida con tu trabajo. Esa es la Venezuela que queremos. Eso es el capitalismo popular. Es una Venezuela de todos para arriba. Es una Venezuela donde todos podemos prosperar, emprender, tener confianza uno en otro y sobre todo Ivón, que tú tengas confianza en ti misma y que tengas un Estado, un gobierno que te garantiza todas las facilidades para que puedas echar para adelante y que no haya límites a los sueños y a las metas que tú te propongas. Gracias. 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 Gracias.